La desesperación por la falta de recursos reina en el hogar de un niño de 8 años que nació con la afección que se conoce como ano hiperforado. El pequeño ya lleva varias intervenciones y aún permanece con el intestino grueso y delgado en la parte exterior de su abdomen. Janet Fernández trabajó el tema y nos amplía. Desde los primeros días de vida del pequeño Kevin, su madre ha estado luchando con su hijo. El niño ya lleva seis operaciones, se le han realizado en el roberrí. Él nació con el anito imperforado, ya esa operación del ano se la han hecho tres veces. Luego el doctor me explicó que él nació con el intestino muy corto y no llegaba al recto, que era donde tenían que añadírselo. Entonces, ellos le hicieron una cirugía para que fue como un colgajo, para que le pusieron como una parte de un implante para que el intestino pueda llegar. Esa cirugía fue fallida. Y es que son varios los procedimientos quirúrgicos que lleva el niño hasta ahora sin éxito y los recursos de esta familia se han agotado. En ese entonces, entonces el ano se cerró. Ellos no me dan una explicación de por qué se les cierra o de por qué el niño, su propio metabolismo, como que cierra. Ellos no me dieron ninguna explicación, simplemente que había que empezar el proceso nuevamente. Queremos que Dios tenga obra en nosotros para que ustedes nos ayuden en lo que sea, nosotros cogemos lo que sea. El niño que ahora tiene ocho años debe usar cinco pampers diario, pero colocados en su abdomen, ya que tiene los intestinos por fuera. El deseo de esta familia es que el pequeño vuelva a ser evaluado para operarlo y que pueda llevar una vida normal, pero además necesitan ayuda para mantenerlo higiénico. Hay veces que no tenemos para comprar los pampers porque él tiene que usar obligatoriamente pequeñín o hoggy y son un poquito caros. Entonces a veces que uno evita que él salga afuera y tiene que tenerlo con un pañito y botarlo y así hay que tenerle su vaipo porque desean la manera que uno lo higieniza y siempre tener cremita para que no se lacere ni nada. Con la ayuda de ese Dios todopoderoso de ustedes, que sea que una ayuda sea con los pampers, sea con otro médico, algo, una fundación, algo, que lo operen al niño porque me da mucha pena verlo así también, con eso que le duele. Cuando se le pela eso, para quitarle ese pampers, le hace daño, entonces a mí me duele mucho ver mi nietecito así. Para usted colaborar y que Kevin pueda llevar una vida normal, puede llamar al número 829-964-8550. También puede depositar a la cuenta del Banco de Reserva 130-744-612. Janet Fernández, Noticias Telemicro.